Mira, y aquí está tu retrato. Aquí están el niño y la niña. Los señores son bien buenos, ¿verdad? La gente que te ve, mijo. Las que nos están viendo allí. Ellos dijeron, llévanle un regalito a Robertito de por allá de La Ordeña, Villanueva, Zacatecas. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles. Su amigo Mero Puente. Hoy es 7 de septiembre del 2023. Y hace aproximadamente 5 días atrás de este video que estamos grabando hoy, 7 de septiembre, subimos un video de una familia por ahí que necesita nuestra ayuda de Villanueva, Zacatecas, de Rancho La Ordeña, en el municipio de Villanueva. ¿Lo recuerdan este video? No tenemos una vaca, un chivo, un borrego, nada, quedamos a nada, a nada. Y así andamos todos batallando. Aquí en el rancho no hay trabajo. No puede comprar un aceite, aquí no hay quien le venda una sopa, un fideón, absolutamente nada. Aquí no hay una tienda, no hay nada. Pues no hay esperanza de levantar cosecha, no. No, ¿verdad? No, no hay. Y le digo, y lo más triste con estos pequeños, ¿qué vamos a hacer? ¿Te gusta sembrar la milpa? Sí, y un burrito como para ponerle el asiento y para sembrar. Y un caballito para que el que monte el señor posee en el caballo. ¿Tú, mija? ¿Qué quieres? Mona. ¿Mona? Ella nomás dice que es Mona. Y pues cruzando acá, ríos, puentes, y con estos hermosos paisajes de nuestro bello Villanueva, Zacatecas, vamos a llevar la ayuda que ustedes han enviado, bendito sea Dios. Gracias a ustedes que se pusieron por ahí en contacto, por ahí mucha gente, les quedamos mal, que no le pudimos responder. Les pedimos una, les ofrecemos una disculpota, recibí muchas llamadas, muchos mensajes que no he ni siquiera alcanzado a ver. Entonces ahí espero su comprensión. Y pues vamos a llevarles esta ayuda, esta familia que necesita de nuestra ayuda. Les llevamos por ahí muchas sorpresas. Y miren, aquí está, aquí llevamos algo de la ayuda que ustedes que nos ven enviaron. Les llevamos huevo, les llevamos azúcar, les llevamos sopas, les llevamos galletas, les llevamos jabón, bicicletas para los niños, para el niño, para la niña, este, croquetas para los perritos. Por ahí nos decían mucho el comentario que los perritos no los abandonábamos, ¿no? Llevamos tres costales de croquetas. Y ¿saben qué? Miren, déjenme les digo, ahorita les mostramos, ahorita en el video, todo lo que llevamos. Miren, no solamente es, son esta familia. Yo creo que es un rancho pequeñito, el rancho de la Ordeña. Y hay más niños. Hay alrededor de diez o doce niños. Entonces, cuando ustedes cooperaron, también les vamos a llevar un juguetito, unas galletitas a los demás niños. Yo creo que sería muy triste que los demás niños de la comunidad nomás miraran. Entonces, decidimos llevar más. Y también a las demás gente, a la demás gente de la comunidad, a las familias, también les llevamos una despensa. Aquí llevamos lleno. Ahorita les mostramos allá en el video, miren. Va lleno la cabinita de atrás, de juguetes, de despensas, y de todo. Pero sobre todo, la mayoría de la parte, obviamente, es para esta familia. Entonces, pues acompáñenme. Vamos a llevar esta ayuda. Esto es gracias a ustedes que nos ven, a ustedes que cooperaron. Muchísimas gracias. Vamos a llevar la ayuda. Pues llegamos a la casa, amigos, la casa de la gente que necesita de nuestra ayuda, de usted que nos ve. Y les traemos la ayuda, bendito sea Dios. Gracias a todos los que se sumaron. Venimos aquí, medio de sorpresa, porque habíamos dicho que regresábamos en 15 días. Y ¿saben qué? No nos tardamos mucho. A los 4 o 5 días, ya estamos aquí con la ayuda, bendito sea Dios. Dejen a ver si sale. No se le esperan, ellos no esperaban. Pues a lo mejor que ni siquiera viniera. No se le esperan. Dejen a ver si sale. Esta es su casita. Gente, gente muy humilde. Si bien es cierto, pues no resolvemos todo el problema, pero cuando menos que se la lleven, más, más mejor. Déjenme le quito otra vez. ¡Jole, mijo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Un abrazo, eso. ¿Cómo te llamas? Dile a la gente. Roberto. ¿Roberto? Carrillo Zamora. ¿Te acuerdas que me pediste que te trajera? Una bicicleta y un juguete y todo. ¿Todo? Pues, ¿qué crees, mijo? Gracias a la gente que nos está viendo, te lo trajimos. ¡Qué ole, señor! ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendito sea Dios. Mire, no nos tardamos nada. Regresamos con ustedes. Hola, mija. Hola. ¿Tú eres la bebé que quieres una mona? Sí. Ay, caray. ¿Cómo estás, señora? Dice que una monita. ¿Se acuerda que dice que quiere una mona? A ver, a ver, vamos a ver qué les trajimos. Está la cosa del camino. Sí, pero no, hombre, vale la pena cuando... No, sí está ahí. A ver, a ver, mija. Están lejos de esta casa. Ya sé, mira, mira, mija, esta monita se parece a ti, es lo bonita. Mira, mira, en tu trencita. Esta también trae trencita. Igual. ¿Verdad que sí? Mira, se parece a ti, muy mexicanita. ¿Te gusta? Sí. Ten. Ahora sí una monita se le concedió. Sí, te con... Sí, le gracias. Mira, se te concedió y no solamente esa, mira, mija. Te traemos otra. Híjuela, bendito sea Dios. Aquí ponla, mija, ahorita te trae, para enseñarte más. Mira, mija, porque tú estás muy bonita y te traemos muchas monitas. Mira, una casa. Mira, mija. Híjole, ya no hay ni cómo agarrarlas. Mira, para que hagas comidita, para que le lleves el lonche a este hombre a este hombre que iba a andar sembrando. Es la que le iba a andar desde el lonche, ahora sí era concedido. Mira, más monitos, más bebés. Mira, aquí los vamos a poner todos. ¿Te acuerdas que me pidiste un espejito para tu hermanita? No se me olvidó, mira. Este es el espejito. Háselo a tu hermanita. Mira, más trastecitos para que juegues. Mira, para que no te falten cacerolas, para que hagas comidita. ¿Un lavadero no le trajo? ¿Un qué? ¿Un lavadero? Ah, híjole, eso sí se me faltó. Es un lavadero de coperrachos. Mira, todos esos son para ti. Esta bolsita la ponemos aquí para ahorita juntarlos. Bueno, esto es para la bebé. Ahora sí se va a divertir, pero bien a jugar. A ver, vamos a ver, ¿qué le trajimos a...? Ahí traje una muñequilla toda mocha ya, ya. Qué malo. ¿Qué le trajimos a mi amigo? ¡Ay, caray! ¿Te acuerdas que me pidiste un dinosaurio con piquitos? Mira, ¿qué te acuerdas? Sí. Nuevecito para ti, mijo. ¿Cómo se dice? Mira, ponlo aquí, mijo, porque hay muchas cositas para ti. Mira, mijo, ¿te acuerdas que me pediste una maquinita y un voltellito? Sí. Híjole. ¿Te acuerdas que me pediste un carrito de control remoto? Sí. Ahí está, porque dijiste que no querías andarlo moviendo. Mira, otro voltellito. Sí. Todo para ti, mijo. ¡Una pelota! Una pelota. ¡Híjole! ¡Acomódalos! ¡Acomódalos! Mira, me pediste un tractorcito. Con todo el trailito y unas vaquitas. ¿Y los caballitos? Ahorita salen, mijo. Mira, aquí vienen marranitos, borreguitas y otro tractorcito. Ándale, mijo. Mira, acá están los caballitos. ¡Híjole! ¡Bendito sea Dios! Mira, otro camioncito con un torito. Mira, otra maquinita. Mira, y aquí está tu retrato. Miren, este es el retrato de mi hijo. Mira, ya ves el sombrerito. ¡Eso es para decirlo! Mira, enséñaselos a los que nos ven. Este es tu retrato. Mira, y ya se dijo, péstamelo, mija. Mira, aquí están el niño y la niña. Es el que va a hacer. ahí están las trenzas. Las trenzas. Este es el retrato, mijo. Mira, unos juguetitos. De los que disparan, ¿verdad? Mira, estas son las pilas para el carrito de control remoto, mijo. Cuídalos, ven que Robertito. Esas son las pilas. ¿Me pediste canicas? Mira. No, las canicas grandes. Mira, más canicas para ti. ¡Ay, qué fue lo primero que me pediste, acuérdate. Sí, muchas. No, ¿pero qué me pediste primero? Canicas, ¿Un trompo? Mira. Pero no, nomás te traje uno, te traje dos. ¡Ay! Este es como para mi hermanita. Ah, sí, le prestas uno. Te enseñan a jugar el trompo. Bueno, esto, aquí lo puedes echar, mijo. Venlo juntando, por favor, mijo. Bendito sea Dios. No, 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 pues muchísimas gracias. Mira cuántas, cuántas, ¿Qué te hizo? Con los niños, ya ve que los sujetos y es un hombre, eso les emociona pero muchísimo. Sí, pues tan chiquitos. Es una diversión grande. No, oye, va a ver cómo se van a entretener con el... Amigo, usted también, usted también le tocó bendición con un sombrerito. Déjemele, déjemele. Voy juntando tus juguetitos, mija, porque vamos a bajar más cosas. Mire, amigo, esto es para usted. pues muchísimas gracias. Este sí lo voy a dejar para el domingo, ¿no? Para domingar. Para el domingo y el lunes y el martes. No, mire, le salió la medida. ¿Sí le quedó? Hijo de la... Mire, señora, esto es para usted porque usted también yo la veo que anda en el sol trabajando y... Yo ya le dio una... Ándele, mire nada más, qué bien. Hijo de, ¿y este de quién es? Mira, ¿de quién es este? A ver, a ver. El primero que va, él. Qué chulada, a la pura mediota. A ver. Qué bonito. No, no puso la medida. ¿Y este de quién es? A ver, vamos cambiándolo. A ver, póntelo, a ver si te queda, mijo, ¿a poco hay fallas? No, mira nada más, qué chulada. Mira nada más, gracias a ustedes que nos vean, gracias a ustedes que apoyaron. Tente tu sombrerito, te tomo, guárdalo. Híjole, mijo, mira, y tú como tú eres un rancherito bien precioso, mijo, yo te traje un cintito, mira. Ya tengo dos cintos. Ah, pues mejor que ya tengas dos. Échalos todo en tu bolsita, junta todo por favor, juntenlo todo porque, bendito sea mi padre Dios. Miren nada más, qué chulada. Esto es gracias a ustedes, ustedes que se pusieron en contacto con nosotros. aquí está la prueba de lo que ustedes mandaron, amigos. Gracias, Dios se los pague. Mira, mijo, mira, viene una mochilita, una mochila con muchos útiles escolares adentro. y me dijo que me iba a traer una mochila. Sí, esta es, mijo, y adentro, adentro vienen útiles escolares. ¿Qué te dice, Roberto? Muchas gracias. Muy bien, mijo, mira, te traje unos pantaloncitos nuevos. Ay, compadre. Ándale, mira, calcetincitos, y ropita interior, y una toalla, y cositas allí, señora, usted se acomoda. Muchísimas gracias de que mi hija todavía no se nos pierde. No, es que la gente que nos está viendo allí es de un corazón. Todos ustedes también y todos, porque fíjense que nunca hemos tenido una mochila que tiene apoyo de eso. No, 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 hombre, bendito sea Dios. Mira, mija, esta es una mochilita, mira, ay, se parece al sombrero. Ya me imagino cuando vayas al kinder y también te hay, ándale, puéntela, se vio la huertita. Puéntela, ándale, a ver, camínale para allá para que te vean. muy bonita mi niña. A ver, camínale para allá a ver cómo se vean. Eso es todo. Ya vale, espera, híjole. Mire señora, aquí todo esto viene, viene ropita nueva para su niña. Entonces yo allí ya no me meto, viene en ropita interior y de todo. Y me hace que vienen unos zapatitos. Ah, déjese los muestro. Sí, para qué bonita mochila, ahí nomás. Mira, te trajimos unos zapatitos, mija. Mira, mira para ti. ¿Cómo se dice, Karen? ¿Cómo se dice? Ándale. Agárralo, mija. Aquí lo ponemos, pónles aquí. Y te trajimos otros porque tú te las vas a acabar pronto. Estás chiquita. Mira, unos tenisitos, mira. ¿Te gustan? Ok. Señora, ayúdeme si gusta a guardar, yo nomás quería mostrarles esto a la gente que nos está viendo que es quien es quien en realidad puso esto, mija. No. Entonces, junta todo, mija, porque vamos a bajar muchas cosas. Vamos a bajar juntos y con nosotros. ¿Qué traemos acá? Es que traemos muchos regalos para ustedes. A esto. Bueno, no sé qué es, pero se me hace que es crema y cosas de esas, señora. Entonces, ahí usted como dice. Aquí están las bolsitas. Ándale, ahora sí, mira qué bonito. Pero está no acabamos, mis hijos. ¿No? No, mira, traemos muchos regalos, bendito sea Dios. A la gente que nos ve, que quiere ayudarlos. Por los señores son bien buenos, ¿verdad? La gente que te ve, mijo, las que nos están viendo allí. Ellos dijeron, llévenle un regalito a Robertito de por allá de la Ordeña, Villanueva, Zacatecas. Ah, le dije. Me dijeron, ¿cómo ves? Mira, deja ver. Ah, son zapatos. Déjalos abro, así rapidito. Espérame, espérame, ahí te enseño. Estos semestres que son para usted. Ojalá ahí le quede, señor. Y esto, estos son para usted, mi amigo. No, pues, muchísimas gracias, mire, nomás, ahora sí para... También le tocó bendición. A ver, ¿qué más hay aquí? Tenemos muchas cositas. Híjole, y a Robertito, ¿qué le trajimos? ¿No le trajimos zapatos? Se llama Robertito, ¿va? Déjale, checamos. Aquí le vamos a abrir las bolsas rápido para alcanzarles a mostrar todo, todo lo que traemos, amigos. A ver, ¿qué le trajimos a Robertito? Mira, unos tenis. Híjole, a ver si te quedan, hijo. Ah, como para ir a la escuela, ¿verdad? Claro, esas van a ser para que cuando juegues carreras ahí con tus compañeritos, aquí los ponemos. Aquí, ¿qué traemos? Deja a ver, deja a ver qué le trajimos a Robertito. ¡Ay, mi amigo, mira nada más tus botitas, ¿qué tal te pedías? Con el cintito vaquero, mira. Con tus cintitos y con ese sombrerate, no, pues apuro, ligar muchachas. Ya la hiciste, mi Robertito, aquí lo ponemos. ¿Aquí qué demás traemos? Otros zapatitos, mira. Ok, ¿dónde está la niña preciosa? Aquí. Mira, mira, esto es para ti. Mira. mi hijo, las tresas. Ahora sí. Esto es para ti, mi hija. Dígancias. La otra ya. Mira, mija, esta, esta bicicletita te la compramos yo y él, el de la cámara. Esto es para ti. Una ya se le rompió, un ya se le rompió del acento. Tenía una y se le rompió. Pero no importa, ya tenemos una nuevecita, mija. No, para ti. Todo color de rosa, sombrerito. J, isla, y es yo. Sombrerito color de rosa, mochilita color de rosa y bicicletita también. Más preciosa ya no puede ser, mija. Eso es para ti. A ver, súbete. Súbete. Aquí te tengo. A ver si puedes. Gárate. Vámonos. Vámonos a la escuela. Bendito sea mi padre Dios. Vámonos a la típica, poquitica. Ahorita yo te enseñas. A ver, a Robertito, ¿qué le trajimos? Híjole, bendito sea mi padre Dios. A la gente que nos está viendo. Mira, mi Robertito. A ver. A ver, mi amigo. ¿Sí puedes? No me caigo. A ver, yo ya te detengo. Vámonos. Vámonos. Ahí mero, ahí mero, mijo, ahí mero, ahí mero. Mira, mijo, diles algo a la gente que nos está viendo. Que es quien te la mandó. A ver. Gracias por las bicicletas y por todo y por por los de estos y por los juguetes y por todo. Esto fue, mijo, gracias a ti. A ti que tú pibites y que la gente te oyó, Santa Claus que te está viendo allí. Arregate, ahí te tengo. Que te están viendo allí y ellos dijeron llévenle cositas a estos niños y ellos te mandaron todos los juguetes y tu rupita. Dile otra vez gracias, mijo. Gracias. Ahí está. La gente bien agradecida. Es toda tuya, mijo. A ver, ¿qué más traemos? Fíjese todo lo que hace la gente y ustedes y todo y eso. No, miren, nosotros nada más ponemos nuestro granito de arena trayéndole a ustedes hasta acá. Fíjese de dónde vienen lejos y andar en los ranchos como aquí pues no es fácil para venir tan lejos y atraer tanta cosa y es difícil, yo pienso que es difícil porque no, en un lugar cerquita, ahí mismo un rato, pero fíjese de dónde vienen acá está lejos y de Villanueva de lo que se hace para acá y el camino como está, está feo el camino, no está fácil. Lo hacemos de todo corazón y ya no acabamos, vengase amigo, vengase, hay que bajar aquí las cosas porque son muchas. Miren, aquí, ni siquiera aquí las ponemos señora, este es papel sanitario, aquí, ¿qué traemos? Traemos frijol, este es frijol amigo. No, todo esto es para ustedes, gracias a ustedes que nos ven, ustedes que cooperaron. Miren, les traemos esta cajita de mandado con chile, tomate, cebolla y muchas cositas de, estas no duran mucho, entonces no traje mucho. No, lo que traje mucho es cosas que no se echan a perder. Mire señora, todo esto es para ustedes, gracias a la gente que nos ve. Y este jaboncito señora, mire, tenga, hago entrega de lo que la gente envía. bendito sea Dios, gracias a ustedes, mire señor. Si quiere vaya cargándolo para allá señor, lo que ya, lo que se pueda. Y también, gracias a ustedes, miren, que dijeron, bueno y los perritos, ¿qué? Los perritos también comen y tienen razón. Les trajimos, son tres perritos, ¿verdad señora? ¿Cómo se llaman los perritos? Este se llama Rocky y este golondrino y el otro chayote. Aquel es chayote. Bueno, pues es un costal por perrito, miren. Aquí está, esto fue gracias a ustedes. Estas son croquetas para los perritos, amigos. Ellos no hablan, pero también comen. No, y luego miren, miren. Se le tiene que dar su masita diaria y a veces, pobrecito, en serio, un poquito, miren. Miren, aquí están las croquetas. Misión cumplida, la gente que dijo que para los perritos, misión cumplida. Y traemos aquí, ¿qué más traigo? Esto es azúcar, amigo, si quiere vaya metiéndole para adentro. Gracias, mire. Y tan caro que está todo allá. Unos chetitos, agárrate. Llévatelo para adentro. Llévatelo para adentro, porque ahorita te damos más, mi hijo. Mire, señora, estas son chiles que no se echan a perder. Usted sabe que no pasa nada. ¿Te gustan las galletas, mija? A ver, de acá traigo otras. Bueno, traigo varias. Mira, mija. Miren, aquí viene, señora, vienen galletas, más galletas, unas salsitas, avena, y esta es leche que no se echa a perder. Entonces, todas suyas, señora. Ahí le doy una galletita a la niña para que. Aquí traemos sopas, amigos, una cajita de sopas. Aquí lo pongo abajo, si quieres. Aquí lo ponemos. Listo, bebé. Es bien preciosa con ese sombrero color rosa. y, miren, miren, traemos churritos para que le hagan churritos, palomitas, mayonesas, lentejas, y unas sardinas. Bendito sea Dios, gracias a ustedes. Esto es gracias a ustedes y no me canso de darles las gracias. Bendito sea Dios. miren, aquí traemos, traemos aceite, aceite y este, ¿cómo se llama? Royal y jabón. Traemos unos, unos jaboncitos. Otra caja de sopa, señora. De arroz, mire, señora. Eso no se echa a perder, señora. ¿Esta qué es? Son galletas, me parece que son galletas. O sopa, no sé, pero es algo de eso. Y, esto es, no sé si harina o maseca, pero es algo de eso. Lo llamo maseca. Y esto, esto es harina, entonces el otro era maseca. Y Robertito, bueno, ahorita le damos a Robertito. Esto es con su mate, me parece, para que haga las sopitas. Y Robertito, ¿te acuerdas que te dije que si alguien te compraba la bicicleta, ya te he comprado la bomba? Ya está, yo y mi camarógrafo que está allí grabando, le compramos la bicicleta, a la niña y yo te compré esta a ti, mi hijo. Pero se te va a ponchar, mira, me van a necesitar unos parches, hay que guardarlos, ¿eh? Sí, hay que guardarlos, porque si no, bueno amigos, pues eso es parte de lo que le trajimos a esta familia. y déjenme, déjenme, déjenme les digo que traemos muchas, muchas cosas para la gente de la comunidad, pero no me quiero ir a llevarles a la comunidad sin antes aquí la familia nos dé unas palabras para la gente que nos está viendo, la gente que los apoyó. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron y aquí a Homero y a Lino que también andan en su trabajo y acá en comunidades tan lejísimas porque aquí donde vivemos no hay pavimento y aquí a Villanueva posible como les dije en el otro video es más de una hora, más de una hora de camino, entonces la gente que viene así en un carro así viene batallando para caminar recio, no recio pues, pero hay mucho, oh, si ya ves la carretera está feo y tal, retirado y aquí no hay comunicación a menos de que haya por ejemplo internet, si no tiene internet aquí los teléfonos no agarran, no hay señal, aquí para estos lugares no hay señal, aquí no se puede hablar por teléfono tan fácil, en ningún lado hasta llegar a Villanueva y pues aquí Homero andan allí y sus muchachos andan haciendo el esfuerzo y hasta acá trabajando duro porque en estas comunidades nadie viene y nunca habíamos recibido una ayuda como esta, nunca jamás, entonces nosotros no esperábamos estas ayudas tan grandes que han hecho y muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó y a ustedes que andan trabajando duro para esto porque son muy lejos de donde ustedes viven y gracias porque estamos muy agradecidos de hecho amigo quiero que sepa que salimos a las 6 de la mañana desde donde somos nosotros amigos y llegamos aquí a las 10 para que le mantienen la distancia bueno, desde donde venimos nosotros entonces pues más que nada es gracias a ustedes que cooperaron amigos yo puse mi granito de arena ahí con la bicicletita la bebé con la bombita del niño pero realmente quien puso esto fue ustedes que nos ven entonces pues gracias y luego no nomás la vuelta miren los muebles como quedan porque vienen en charcos de agua y lo que hay en la carretera y piedras y todo y también los muebles pues está lejos se castigan feo no es como en el pavimento puede ir lejos y no pasa nada más de la gasolina las llantas un poco pero aquí se va todo parejo y aquí rápido los gentes que tienen sus troquitas las cuidan pero no creen que les dura mucho por el camino feo entonces también el mueble y todo se va castigando se va acabando porque aquí en estos ranchos es difícil es difícil porque está feo aquí nomás en la carretera está feo el camino y aquí así no hay otra forma y saben que amigos por allí a esta familia todavía le tenemos una sorpresa y no le voy a decir que amigo es una sorpresa también por a ustedes que mandaron recurso amigos ya tenemos otra sorpresa parte de esto a esta familia nomás espérenme por allí una semana y les voy a traer otra sorpresa para que usted se haga vivir porque esto se va a acabar en que le gusta dos o tres meses y eso ya se va a acabar entonces por allí estamos pendientes con eso les tengo una sorpresa señor ya no le adelanto más muchas gracias a todos y ustedes señora algo que les quiera decir muchas gracias por todo y pues estamos muy agradecidos que nos apoyaron y todo y pues muchísimas gracias gracias señora a ver a ver mijo bueno te quedó bien el sombrerito pero diles algo allí mijo porque ellos te ayudaron pues gracias a Dios que nos trajeron eso por todo de las mochilas de los sombreros de las botas de la mochila pues de la bomba y de todo ¿cuántos años tienes? cuatro años ya me dijiste cuatro veces la gente le causó desgracia eso que tú dijiste que ya le dije tres veces que bueno mijo pues Dios te bendiga mijo ahora sí hay que ir a la escuela ya tienes útiles hay que llevarlos a la escuela señora sobre todo a él que ya es el tiempo como aquí hago estas bolillas hay que ponerte ahí mientras ellos te llevan a la escuela me preguntaba la gente que nos ve desde la escuela señor este por ahí practiqué ahorita con el delegado y me dice que aquí en una comunidad pequeñita cerquita hay escuelas en Palomas entonces hay que ir a la escuela porque si no vas a la escuela no está bien al kinder al kinder puede entrar ¿eh? al kinder ¿si vas a ir a la escuela? sí ¿me lo prometes? sí ya está porque ellos nos están viendo estás haciendo una promesa ante miles de personas ¿eh? ya cuando tu hermanita le toque pues adelante pues que ella haga todo sí mija no te falte todo ¿eh? porque no le falte como eres inteligente gracias amigo ¿eh? gracias ¿te gustó la monita? sí ¿sí? ¿mucho? ¿y la bicicletita? ¿también? qué bueno mija fíjate mucho tienes un hermanito que te cuida mucho amigos traemos la camioneta allá en la cabina con más despensas y vamos a entregarles también a la demás porque también hay más niños y hay más familias necesitadas y esto es parte de lo que ustedes entregaron pero también yo creo que hay que compartirlo con la gente de la comunidad acompáñenme vénganse esto es gracias a ustedes amigos que nos ven vamos a compartirlos con la gente de aquí de la ordeña esto es para ti ahorita falta otra cosa nomás deje para ir sacando aquí todo esto que está amontonado ahorita se le doy otra cosa mire señora ahí le va ahorita todavía falta nomás que está todo amontonado bendito sea Dios a los paisanos que son una chulada de gente y vamos a compartirlo con toda la gente de la comunidad de la ordeña villanueva zacatecas ahí le va señora muchas gracias vamos a ver muchas señora mire esto lo mandan los paisanos ay a ver si no se les revienta si quiere pónganlo en el suelito esto lo mandan ustedes que nos ven ustedes son los menos buenos muchas gracias ahí le va amigo ahí le va ahí le va bendito sea Dios gracias a ustedes a ustedes ahorita les doy sus juguetitos mis hijos no se me desesperen muchas gracias querer es poder ¿quién me falta? ¿me falta usted? pues está la señora pero bueno si quédame si si no pues hasta donde ajustemos híjole bendito sea Dios que gente como ustedes que nos ven que cooperaron aquí está su recurso amigos ¿quién me falta? dígame de la de por familia ¿usted? ah ok si alguien por ahí en el rancho usted es la esposa del delegado ¿verdad? sí ok si quiere pónganlo ahí si me puede dar a mi abuelita ¿a tu abuelita? claro que sí y si me da a mí la de mi mamá también muy bien si alguien faltó por ahí que no estaba en la casa dígame delegado para dejárselo a usted y que se les haga llegar espérame porque te faltan las galletas me falta quien amigo usted que es delegado una señora que está allá mayor ok déjeme le damos otra para la señora mayor mire delegado usted se la hace llegar porque la señora no pudo venir quien me falta usted dígame una señora que vive ahí tampoco no está que ella se la dé ¿sí? ¿usted se la da señora? sí ok bueno entonces si alguien me falta delegado dígame ya no falta nadie de la comunidad ok entonces ahora sí mis niños vénganse por el otro lado para para darles unas galletitas a ver dos galletitas para ti mi hijo bendito sea dios gracias para ustedes que operaron tenga mi hijo unas galletitas ten güerita mira que preciosa güerita ándale eso es todo otra güerita preciosa gracias venga mija venga mija ok me faltan algunos niños de la comunidad porque sé que están en la escuela son dos ok póngan ahí sus galletitas porque nos faltan juguetes todavía mire señora dice que tiene dos niños que están en la escuela muchas gracias ahí tiene si me falta alguien díganme por favor que no estén algún niño para dárselo no mire en agradecimiento vamos a regarle esta tacita de cacol muchas gracias miren amigos ya hasta me hasta me tocó bendición a mí pues Dios se lo pague la llevan la fruta de aquí qué satisfacción amigos que nos están viendo este que la gente no se queda con nada no tengo palabras gracias igualmente ahí la pongo ahorita la guardo señora ok miren saben qué tenemos muchas galletitas y no nos las queremos llevar yo tengo dos nietos tiene dos nietos híjole ya ves señora ¿por qué no nos dice? están aquí en la puerta del río mire entonces dos cajitas para quedar aquí gracias no nos queremos llevar nada aquí todo lo que la gente regaló aquí lo vamos a dejar pues véngase otra vez mis hijos otra cajita gracias 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 y mi hija ándale ahí les va otra cajita ¿qué hermano nos falta? tenga usted señora lleves una cajita tenga señora una cajita aquí no nos vamos a llevar nada déjenme todavía faltan los juguetes déjenme guardo mi cajetita bendito serios miren cajeta de membrillo esto híjole se me quiso quebrar la voz amigos con tanta generosidad de la gente espérenme mis hijos vénganse para acá vénganse para acá te vamos a dar de a uno y si ajustamos te damos otro otra niña ándale mija tenga mija ok ya no hay más niña nomás en tres bueno ahorita la repartimos a todos ahí te va mijo gracias un juguetito aquí no nos vamos a llevar nada gracias ¿qué es niño? ¿niña? ok niño mira un carrito ¿quién más? ya no hay niñas por ahí que nos falten por ahí en la casa la suya ok ahorita le la doy para el niño gracias tú como estás muy pequeñita te vamos a dar de a dos porque ya no acá hay más ven mija gracias ándale ándale otra de niña tenga mija a ver si no se parecen porque muchos juguetitos son pareciditos ten mija otro juguetito ten otro mija y aquí no nos vamos a llevar nada a ver tenga mija tenga ¿se me faltan niños? un niño a ver déjame damos este juguetito ahí viene mi papá ahí viene tu papá ¿ya no se gusta en tu bicicleta? eso es todo a ver ¿qué nos falta pues? ya no hay niños que nos falten ok vamos aquí no nos vamos a llevar nada para la casa aquí todos para ustedes póngalo ahí abajo para que son muchos juguetes ándale ¿qué más? tenga otro juguetito pidan sus juguetitos porque se cavan híjole mis niños es que a ver si no se parecen ten mija a ver si no se parecen los juguetitos así me faltas tú güerita mira más juguetitos ok otro para que veas tenga otro mija híjole tenga otro no nos vamos a llevar nada a ver hasta donde alcance usted mi hijo y ten otro miren se acabó usted tiene otro niño muy bien a ti te trajimos muchos así es que no te puedes quejar dejen guardamos la basurita a ver mis niños chiquitos vénganse para decirle gracias a la gente que nos está viendo porque ellos ellos fueron los que dieron las despensas y fueron las despensas para sus papás y para ustedes los juguetitos díganle cuando les cuente tres dicen gracias una dos tres griten gracias ahí está amigos aquí desde el rancho La Ordeña en Villanueva Zacatecas su amigo Mero Puente les quiere mandar un saludo y darles mucho las gracias miren por ahí tuve problemitas en un en ciertos momentos de que recibí muchos muchos mensajes muchas llamadas llamadas y no pude atenderlos a todos inclusive todavía hay mensajes que no he visto les ofrezco una disculpota muy grande muy grande por no haberlos podido atender me fue imposible entonces no se me sientan no, no, no muchas gracias y a las personas que cooperaron para esto que ustedes vieron yo creo que por allí algunas personas sí las anoté otras no fueron minutos que se me puso complicado y se me hace muy triste a mí sería muy falta de educación mía mencionar a unos y a otros no yo creo que yo espero su comprensión yo creo que la forma de comprobarles a ustedes es entregando las cosas ya vieron lo que le entregamos a la familia de los niños ya vieron a toda la comunidad son poquitas familias y le tenemos por allí una sorpresa a la familia que es el motivo por lo que estamos aquí por allí que les vamos a hacer que cambie la vida para que ellos se puedan no solamente la comida que se puedan hacer vivir esperen ese video en la próxima semana entonces no se me sientan si no los menciono a nadie cada peso cada centavo que usted envió aquí se va a donar y ya no hace falta amigos para esta comunidad para esta familia tenemos un poquito de recurso para traerles una sorpresa a esa familia para que se haga vivir si me entienden para que no nada más se está les trayendo no 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 para que se pongan a trabajar y que se hagan vivir entonces espero su convención porque no menciona a nadie porque les digo sería feo nada más a unos y otros no a todos miren que al cabo Dios allá los está viendo y usted que me usted que donó usted que nos usted que habló conmigo usted sabe que aquí están las cosas que usted envió entonces muchísimas gracias Dios me los bendiga desde el rancho La Ordeña en el municipio de Villanueva Zacatecas seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas esperen el próximo video de aquí de esta comunidad del regalo que le tenemos a esta familia ya no hace falta que apoyen a esta comunidad ya yo creo que es más que suficiente muchísimas gracias espero les guste este video saludos gracias por suscribirse